Antes de comenzar nuestra conferencia magistral de este día con el doctor Víctor Toledo, quiero hacer un anuncio. Los compañeros de Morena en el estado de Chihuahua nos invitan a un baile apoyando justamente a Morena Chihuahua. Va a ser en el Salón Ícaro, que se encuentra a una cuadra del Metro Normal, en Amado Nervo, esquina Lauro Agui, de Colonia Agricultura. El costo es de 100 pesos. Bueno, el compañero está vendiendo los boletos. Ya saben que sin baile hay revolución, entonces pues apúntense. Bueno, y ahora ya para comenzar nuestra conferencia magistral, tengo el enorme orgullo de presentar a Víctor Toledo. Él es biólogo y ecólogo, es una de las personas más reconocidas en esta rama en nuestro país. Pero además de eso, a lo largo de su trayectoria, pues tuvo el interés, el talento de combinar estos conocimientos de las ciencias naturales con un extraordinario conocimiento sobre culturas indígenas. Entonces, un experto en etnoecología, sabe de economía política, de sociología, y básicamente a lo que se ha dedicado en los últimos años es a hablar de la relación entre culturas indígenas y naturaleza. Víctor Toledo tiene además más de 200 artículos publicados, tanto científicos como de divulgación, y bueno, por supuesto es un activista, está súper comprometido con muchas causas en favor de la protección de los bienes comunes, en favor de las economías autosustentables. Bueno, hoy va a ser la conferencia magistral de los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración del país. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en este ciclo interesante de las programas nacionales. Estuve pensando mucho en que presentar esta noche. Supongo que tengo unos 40 o 40 minutos, ¿no? Y se abrirá la pregunta. Y como estamos en una época en la que es importante, digamos, hacer revisiones de los grandes problemas del país, pues traigo un intento de reflexión sobre lo que serían los grandes problemas ecológicos. Fíjense ustedes que utilizo problemas ecológicos y no problemas ambientales, que digamos parecería que es lo mismo, pero no, porque generalmente los problemas ambientales están más bien referidos están más bien referidos a problemáticas de carácter urbano-industrial y me parece que lo ecológico incluye lo ambiental y no necesariamente lo contrario. Entiendo que este ciclo de 22 sesiones están marcados por una figura histórica, digamos, de un intelectual mexicano de principios del siglo XX, que vivió, digamos, en la época de la Revolución, que es Andrés Molina Enríquez. Y que efectivamente publicó muchos libros, fue un gran intelectual, un intelectual crítico, porque justamente esta obra que se llamó Los Grandes Problemas Nacionales, los publicó en 1906, 1908, no tuve las dos fechas referidas, pero si ustedes escriben un texto crítico, muy crítico, sobre los problemas nacionales justamente, ven ustedes en el momento, digamos, del final del portocorfirismo, del portocorfirato, digamos, un intelectual que estaba ya, digamos, percibiendo el cambio que se venía en el país. Andrés Molina Enríquez fundamentalmente se dedicó a revisar el tema agrario, porque era quizás el problema más importante en esa época, ¿no? Recuerden ustedes que una minoría, un pequeño porcentaje, digamos, detentaba a la gran mayoría de las tierras de México en esa época, y por eso la Revolución Mexicana fue justamente una revolución agraria. Yo creo que hoy en día estamos en una situación más o menos similar, porque ahora no vamos a hablar del portocorfirismo críticamente, sino del neoliberalismo, ¿cierto? Treinta en el neoliberalismo, y aquí, digamos, lo que procede es, ya en términos de esta perspectiva ecológica, es, digamos, revisar lo que ha provocado en el país treinta años de neoliberalismo. Entonces, lo que he hecho es seleccionar diez grandes problemas. Por supuesto que es mi propia perspectiva, es una selección muy personal, probablemente habrá más problemas para algunos tan o más importantes que los que estoy citando aquí. Pero bueno, digamos, lo pongo, digamos, como una especie de limitación a la reflexión. Los diez problemas que voy a examinar esta noche son son el problema de la minería, los problemas del agua, de costas y mares, la problemática en torno al maíz, el cambio climático, bosques y selvas, el caso de los alimentos, el tema energético, el hogar autosuficiente y la conservación. Son diez temas que, como verán, van mucho más allá y se entrecruzan con muchísimas problemáticas que hoy tiene el país. Pero digamos que yo estoy entrando, estoy abordando, digamos, la problemática de México en el sentido ecológico, pero, por supuesto, que están totalmente ligados, vamos a ir viendo poco a poco, con buena parte de los principales problemas, no solamente ecológicos, de México. No les voy a dar una exposición científica formal, que no es el momento. Sí voy a pasar algunas cifras gráficas, pero mi interés es hacer una revisión más coloquial, más anecdótica, sobre todo para que ustedes puedan, digamos, captar lo que son los principales problemas ecológicos del país. Buena parte de lo que voy a presentar está alimentado por trabajos, investigaciones, estudios, libros de muchos colegas, que ya iré poco a poco citando. Muy bien. Empiezo con una introducción para que ustedes vean cuál es la dimensión del análisis. Parafraseando a Leonardo Boff, el teólogo brasileño de la liberación y de la defensa de los pobres y de la naturaleza, quisiera recordar que hablar de ecología no es solamente tratar las cuestiones relacionadas con lo verde o las especies en extinción o la contaminación del aire. Hoy ya la ecología es humana, social, cultural y política, y supone un paradigma nuevo, es decir, una nueva forma de organizar el conjunto de relaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, así como de adoptar una nueva visión del mundo y de la existencia humana. Transitar nuestros caminos, uno llega entonces a la conclusión de que lo que el mundo actual está viviendo es una crisis de civilización, una crisis múltiple de la civilización occidental, industrial o moderna. Abordar los problemas ecológicos significa entonces plantearse cambios potenciales y profundos que buscan un salto civilizatorio, un cambio de paradigma en todos los campos, una reformulación de nuestras maneras de mirar, vivir, convivir, comprender, conocer, soñar y compartir. Un cambio que va desde el individuo, pasa por el hogar, llega a las comunidades o barrios, transita a las regiones, alcanza a los países y se vuelve global. Por eso la consigna que ustedes habrán escuchado de actuar localmente y pensar globalmente. Mirar a México desde esta óptica de la ecología finalmente política es abordar los problemas teniendo en mente soluciones de gran alcance, nuevas fórmulas que desbordan las soluciones convencionales y que por lo mismo se vuelven ineficaces o obsoletas, no importa que vengan de los políticos, sean de izquierda o de derecha. En todo el mundo, si nos dedicamos a pensar y actuar desde la ecología política, estamos demostrando que el cambio verdadero implica un gran salto en todas las dimensiones de la vida social y muy especialmente en las relaciones con el mundo de la naturaleza. Vamos a comenzar con el tema de minería. La minería ocupa un lugar estelar. La extracción minera se ha convertido en un breve lapso en la actividad más depredadora de recursos y de las culturas rurales del país. Las penas de la nación están abiertas y tiene lugar un proceso de explotaciones comunales de las riquezas nacionales. Las mineras contaminan aguas y suelos por emanaciones y filtraciones con cianuro, arsénico, carmio, lomo, cromo, etc. y utilizan enormes volúmenes de agua. Hoy las concesiones mineras alcanzan más de 54 millones de hectáreas, que es equivalente a la cuarta parte del territorio del país. Incluso creo que esta cifra se queda ahí atrás porque hay por ahí nuevos registros que hablan todavía de más millones de hectáreas, pero en menos de 10, 15 años llegamos a esta cifra terrible. Esto es notable en los estados del norte, fundamentalmente Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, donde, por ejemplo, en Sonora, el 60% de las superficies de Sonora está bajo dominio minero. Y ustedes recuerden que Sonora es uno de los más grandes estados del país. Bueno, ya 60% está concesionado. Zacatecas destaca, pero no por otra razón, sino porque allí se supone que hubo un gobierno de izquierda y este gobierno entregó igualmente buena parte de los estados de Zacatecas a las compañías mineras extranjeras. Las ganancias de las compañías canadienses, inglesas, norteamericanas y mexicanas son increíbles. O sea, no pueden probar, no van a ver ustedes las cifras. Por cada peso que pagan por derechos del erario, al erario, las empresas obtienen en promedio 84.4 pesos. Es una ganancia, una tasa de ganancia. Yo creo que en ninguna parte del mundo es probable. Y ahí les va la siguiente afirmación. Entre el año 2000 y el 2010, las compañías mineras obtuvieron el doble del oro y la mitad de la plata extraídas por la corona española en 300 años. Bueno, eso se dan una idea de qué está pasando en el país. Y los conflictos socioambientales se los pican por todos los estados. Bueno, aquí estaban las cifras. Los estados del norte, pero bueno, ya pues ya. Los Zacatecas, se lo toman Zacatecas. Y por aquí viene una imagen. Aquí están los principales conflictos mineros hoy en día. Finalmente, pues están desde el Senado, ¿no? Con el caso de Sepra Energy, en el caso de Chihuahua, de Iguzopa, hasta Guerrero, Tierra, Colorado, en Oaxaca, San José del Progreso, en Chilobuzón, en Chiapas, en Potosín, en Chiapas, etcétera, etcétera. que, digamos, constituyen los principales focos, digamos, de conflictividad socioambiental. Ahora, esta imagen la preparé hace un año para un evento y ya está trazada porque todavía ya hubo un evento nuevo que es el de Caballo Blanco, Veracruz, que acaba de ser refutado por el movimiento socialambientalista de Veracruz y de buena forma aparentemente está separado. En este caso deberían construir una mina a unos cuantos pasos de la central nutroeléctrica de la Luna Verde, lo cual ya implicaba más riesgo todavía, ¿no? Pero bueno, el caso más notable aquí quizás es el caso de la concesión a la explotación minera de los espacios sagrados de los huicholes, ¿no? Recuerden ustedes que esta cultura que es quizás la que tiene, quizás tiene, digamos, el código cultural más acabado y sofisticado de México y que, digamos, hacen recorridos anuales en busca del peyote o en todo esto, que se supone que es un corredor sagrado, la principal montaña sagrada de los huicholes está concesionada en una minera y hay un gran conflicto como ustedes quizás ya vieron en los periódicos. Bueno, este es el caso, a grosso modo, de la minería. Ya esto nos dará elementos para pensar en lo que sería un proyecto de política ambiental avanzada, ¿no? Bueno, el segundo tema son costas y mares. Como sucede en buena parte del mundo, las costas y mares mexicanos están permanentemente amenazados por la expansión de los grandes proyectos turísticos, fundamentalmente. Este ha sido el caso de la llamada Riviera Maya de las costas de Jalisco y Nayarit, últimamente de Cabo Pulmo, en Baja California. Bueno, en estas otras regiones los proyectos atentan contra los manglares. Los manglares son la vegetación costera que sirve para amortiguar el impacto del mar sobre la tierra. Cuando se quitan los manglares se afecta, digamos, el encuentro entre mar y tierra. Pero además, las zonas de manglares que son las zonas de las lagunas costeras, los manglares, allí es donde se vienen a terminar los ciclos de buena parte de las especies de peces del mar, ¿no? De todas formas, aquí afectar a las lagunas costeras parecería que no hay una relación entre la laguna costera y el mar, y no. Bueno, el camarón, por ejemplo, es un buen ejemplo que viven, digamos, en las partes de los estuarios. Y son muy importantes. Pero también los arrecifes coralinos, como sucede en las costas de Quintana Roo y en las costas de Baja California Sur. Aquí, no puedo yo sino recordar, digamos, la batalla que se dio en Chameyla, Jalisco, donde hay un gran proyecto que quiere entrar, apoyado por el gobierno de Jalisco, la de Nayarit actualmente en conflicto también. Y no puedo dejar de platicarles que el año pasado, en noviembre, estuvimos en una reunión que organizó Conacyt en un hotel español en Riviera Maya, que no había estado nunca en Riviera Maya. Y me quedé impresionado. Un hotel español entre la costa de Quintana Roo y la parte de la costera, que ya era la carretera. El hotel tenía 500 habitaciones. Era un hotel que se colindaba con otro hotel de la misma cadena, con otro hotel más, tres hoteles españoles ahí metidos. Y la verdad es que nunca había estado en un hotel sentivo porque para poder llegar desde la habitación hasta el comedor había que caminar varios kilómetros. ¿Ven ustedes lo grande que es? Estos grandes, digamos, desarrollos megaturísticos que siguen amenazando porque ahora se tiene que ir sobre la parte alta de Cancún. Hay una península por ahí pequeñita y ya van sobre esa parte de la peruana. Este es otro, pues, de los problemas que encontramos. El tercer tema es el tema de la energía. Comportamiento. El tema de la energía. No sé ustedes qué tan familiarizado está con el tema de la energía, pero fíjense ustedes, la sociedad humana durante toda su historia siempre vivió a partir de los recursos energéticos del sol. Fueron civilizaciones solares porque solamente se usaba la energía del sol a través de las plantas, es decir, los que captaban, los captadores a través del fotocíntese de energía solar y, digamos, se movía todo a través del músculo humano o del músculo animal. O bien, después se inventaron los mecanismos para aprovechar el viento, por ejemplo, toda la navegación por parte del viento o, digamos, los desniveles que permitieron, por ejemplo, también generar energía. Esto ocurrió durante los los primeros 199.800 años de los 200.000 años que tiene la especie humana. No fue sino apenas hace 200, 250 años que empieza la sociedad humana a utilizar otra fuente de energía que no sea la solar. Y estos son los minerales, los combustibles de origen mineral. Bueno, el primer pozo petrolero un poquito antes tuvo, por supuesto, el carbón mineral pero luego llegó el petróleo, luego el gas y luego el uranio. El uranio se utiliza para mover las entidades nucleares. El caso es que el primer pozo petrolero surgió por ahí por 1860 y tantos en Estados Unidos. El primer pozo petrolero tiene apenas un poquito más de 140 años. Y a partir de allí toda la sociedad industrial se mueve a partir del petróleo. Bueno, no sé de que como ustedes quizás lo saben la causa última y final de la contaminación de la atmósfera son justamente los combustibles fósiles. En uso de combustibles fósiles. Por ello una tarea obligada antes de que sea demasiado tarde es en todo el mundo la reconversión de las energías fósiles a las energías renovables. Es decir, una vuelta a los directos y indirectos de la energía solar a las fuentes eólicas de viento, bioenergéticas, geotérmicas e hidráulicas. En México el 94% de las energías que utiliza provienen de los combustibles fósiles. Pero hay un elemento más. Según los cálculos el país se quedará sin petróleo en un lapso estimado en 10 años. Este fenómeno está basado en la teoría del pico de Hubert que estamos notando la cual predice que la producción mundial de petróleo llegará a su zenith y después declinará tan rápido como creció resaltando el hecho de que el factor limitador de la extracción es la energía requerida y no su coste económico. El asunto no se centra en si existirá un pico de petróleo sino en cuándo ocurrirá. Y ahí les van a que son las predicciones a nivel mundial. La Agencia Internacional de Energía hizo público en 2010 que la producción perdón hizo un problema miembro en el 2000 que la producción de petróleo crudo llegará a su pico máximo en 2006. Por aquí están basándose en datos actuales de producción de la asociación para el estudio del pico de petróleo y del gas. Una Agencia Internacional considera que el pico de petróleo habría ocurrido en 2010. Todo indica que en 2010 hay diferencias entre los especialistas pero al parecer en 2010 se llega al pico del petróleo y a partir de 2010 o sea a partir de hace un año comienza a bajar las reservas hay formas de identificar las reservas las reservas probadas probables posibles pero empiezan a bajar el problema es que en México o sea en cada país está ocurriendo de manera diferente y por supuesto que hay países que no tienen petróleo como Cuba por ejemplo o otros países como Brasil por ejemplo que tienen un poco de petróleo el caso el caso es que en México no solamente estaríamos obligados a generar una rápida reconversión de energías minerales y energía solar es decir a uso de energía solar directa uso del viento hidroeléctricas geotérmicas sino que hay que hacerlo rápido porque si no el país va a centrar en un colapso yo quiero platicarles el caso de Cuba porque el caso de Cuba es muy sintomático en Cuba como ustedes saben Cuba estuvo bajo el dominio soviético y los cubanos vendían azúcar a los rusos o a la dominión soviética y los rusos le vendían petróleo a Cuba que no tenía toda la toda la dinámica industrial cubana incluyendo la agricultura que se hacía a base de máquinas se hacía a partir de gasolina cuando se viene bajo la dominión soviética se acaba el petróleo para intervenir por el azúcar y entra una crisis energética muy fuerte en Cuba yo estuve allí hace más de 10 años y me tocó el punto más difícil digamos para los cubanos en la que por ejemplo tuvieron que comprar un millón de bicicletes a los chinos para poder sustituir porque no había autos porque no había gasolina separaron todos los tractores y todas las máquinas para producir alimentos etcétera etcétera y en La Habana teníamos que tomar el único autos que nos llevaba a un instituto de investigación fuera de La Habana salían a las 7 de la mañana y nos recogían a las 6 de la tarde no había más transporte que eso incluso nos recomendaban que llevara nuestra garrafa de gasolina para poder transportarlos en esos momentos en Cuba la caída del petróleo significó una gran sacudida y los cubanos han salido del problema fundamentalmente a partir de la producción de alimentos en los en los baldíos de la ciudad especialmente en La Habana y a un movimiento agroecológico muy importante que implicó no solamente los pequeños productores cubanos que todavía quedaban por ahí todavía había un campesinado cubano y a la atención que puso el Estado para complementar estos mecanismos surgidos desde la sociedad civil desde la ciudadanía cubana hoy en día Cuba el 60% de los alimentos que producen en Cuba provienen de la agroecología en pequeña escala en huertos o bajo sistemas de tipo ecológico en un análisis que hicieron los economistas ecológicos hace dos años publicaron una revista de alto nivel norteamericanos ellos consideran que Cuba es el país que está más cerca de la sustentabilidad que es un término que usamos mucho en economía ecológica por varias razones entre ellas esto pero es un ejemplo digamos interesante en cuanto al petróleo bueno el caso es que hace un par de años se descubre que los reportes de Pemex están abultados están exagerando hay menos petróleo del que se considera por ahí están los trabajos de gente de especialistas que dicen que los datos de Pemex están excedidos en 20% entonces es un tema que tendríamos que analizar con mucho cuidado y quizás habría que hacer un panel de especialistas sobre el tema del petróleo y es muy importante que tú estés político para poder tomar decisiones sobre qué se va a hacer en el país mientras tanto desde el punto de este ecológico es recomendable ya pero ya comenzar la transición o la reconversión de los combustibles fósiles a los combustibles renovables el siguiente tema es el tema del maíz parece extraño que lo lo hagan aquí pero tiene una razón de ser México es uno de los centros uno de los 5 o 6 centros más importantes de domesticación de especies aquí en nuestro país en que fue Mesoamérica se han domesticado aquí tenemos una cifra de 110 especies entre cereales de luminosas raíces pero un colega recientemente dice que llegan casi a 200 se trata del doctor Alejandro Casas que es un especialista en el tema y fíjense ustedes parecería un poco extraño que yo traiga ese tema aquí pero la reconversión neolítica se dedicó domesticación de especies y domesticación de espacios domesticación de especies en México fueron fundamentalmente plantas solamente se domesticaron de otras especies de animales ustedes saben cuáles seguramente el guajolote es uno el perro escuintle es el otro y posiblemente la abeja sin aguijón que es una abeja nativa y por ahí hay una que ya está en discusión si están o no domesticados pero básicamente se domesticaron plantas y este proceso duró entre 9000 y 7000 años la domesticación es un acto de creación colectiva para poder llegar al maíz que es una planta maravillosa porque produce una gran cantidad de alimento se tuvo que pasar por la transformación gradual desde el llamado tosintle que es una especie cercana hasta llegar al maíz y todas sus variedades y razas les quiero recordar que que el maíz es solamente una pero en México se domestica maíz frijol jitomate chile calabaza amaranto cacao vainilla guajolote nochebuena etc etc por ahí yo he dicho que en un texto que ningún hogar australiano italiano español norteamericano canadiense podría vivir bien sin alguno de estos productos se imaginan ustedes una navidad norteamericana sin el pavo sin el guajolote se podrían imaginar ustedes una pizza italiana sin jitomate se puede imaginar este que que más el chocolate el mundo sin chocolate se muere no falta estímulos no bueno estas son creaciones son creaciones de la civilización mesoamericana que se fueron creando imagínense el trabajo de 7000 años 7000 ciclos agrícolas trabajando seleccionando especies mejorando las especies por miles de campesinos mesoamericanos bueno entonces sucede en México hay más de 50 razas de maíz es una Guillermo Bonfil el famoso antropólogo dijo que bueno es una civilización del maíz a tal punto aquí lo interesante es que no sabemos fíjense ustedes si los antiguos mexicanos domesticaron al maíz o si el maíz domesticó a los antiguos mexicanos ¿por qué? porque hay una coevolución una correlación ¿no? muy estrecha entre el avance de la civilización y el manejo de una nueva especie ¿no? bueno todo esto que es realmente grandioso aquí están un poco miren ustedes solamente en una comunidad de Michoacán el trabajo de mi colega Naciso Barrera identifica todas estas variedades y no es una comunidad de Michoacán y esto es en Tlaxcala es el confeti de Tlaxcala que parecería algo perceptible y no es importantísimo bueno esta es la distribución del maíz en todo el país prácticamente en pocas regiones bueno ¿a qué viene esto? viene porque o ciencia santa las grandes compañías biotecnológicas farmacéuticas biotecnológicas inventaron los organismos genéticamente transformados los organismos transgénicos que implica la introducción de genes manipulados por el ser humano a las especies cultivadas para crear organismos con un nuevo con las características ¿no? incluso hoy existe un señor que se llama Craig que dice que ya creó el primer ser vivo artificial pero el primer ser vivo creado por en los laboratorios por la mano del hombre esto nos da para mucho nos daría para poder reflexionar sobre el papel de la ciencia y la ciencia cauta y la ciencia irresponsable la ciencia corporal y la ciencia sin moral con ética y sin ética ¿a dónde vamos los seres humanos creyéndonos que son tan poderosos para poder transformar todo? yo soy científico y soy investigador pero estoy consciente de que no por ser científico soy un hombre un ángel digamos no soy un ángel tengo alas pero esto tiene que ver con el significado ético de la ciencia y una cosa que hemos aprendido es que el ser humano tiene que detenerse cuando haya riesgos potenciales no solamente riesgos reales riesgos potenciales es lo que se llama como principio es lo que se llama el principio precautorio ser precavidos esto es como ser precavido bueno las grandes compañías han creado variedades de soya de algodón y de maíz transgénicas que tienen el peligro de contaminar a través del polen a las especies no transgénicas y afectar no sabemos que pasaría es como y siempre he dicho que la contaminación genética puede ser más peligrosa que la contaminación nuclear porque no sabemos las opciones que va a tener en los ciclos de vida de las especies y en las cadenas y se puede generar un caos que no lo sabemos hay también indicios de problemas de salud para los que ingieren alimentos transgénicos el caso es que en México desde hace 10 años la Monsanto y otras compañías quieren entrar a sembrar maíz y ha habido una gran batalla para evitar que esto se haga ha sido una batalla de 10 años los que estamos en contra cada vez somos más hemos estado siempre en desventaja porque la Monsanto y otras compañías tienen pagado de tiempo completo a gestores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados trabajando todo el día nada más para eso nosotros son científicos o son campesinos o son organizaciones que están queriendo proteger este patrimonio genético del país que es el maíz el caso es que estamos a punto de que entre con una fase experimental y este es otro de los grandes problemas ambientales que hay en México esto ha generado una gran cantidad de resistencias y de movimientos en contra aquí está esto también hecho este mapa sobre el tema y digamos con algunos avances como el Tlaxcala una ley muy discutida pero que están intentando frenar etcétera este es digamos entonces el caso del maíz bueno no tengo imagen pero el otro el otro caso es el caso del agua en un artículo por ahí le puse como título y es que acaso no somos agua defendiendo el agua o consumiendo el agua como ustedes recordarán el ser humano es 60% 70% quizás más agua somos agua de ahí quizás interesante que quizás de ahí surge por ejemplo toda esta toda esta medicina que es la biopatía ¿no? y últimamente también los descubrimientos que han hecho biofísicos sobre las características del agua pero bueno no voy a meter con ese tema el agua es muy importante pues vean aquí está empezando el maíz con el agua en México hay identificados 653 acuíferos y de estos más de 100 están ya sobreexplotados las dos terceras partes de las más de las 700 cuencas hidrográficas también están contaminadas en el país les recuerdo que el agua se utiliza fundamentalmente para actividades agrícolas y pecuarias el 77% para uso público el 14% y para la industria el 9% buena parte de los de los de los cuerpos de agua del país están también contaminados por agroquímicos como los nitratos y los fosfatos que son resultado del uso de agroquímicos en la agricultura también interesante saber que la cuarta parte de la lluvia que cae en México es captada en las regiones indígenas algo que quizás es raro pero esto ustedes no lo saben pero los estudios de Carrué han mostrado que la cuarta parte del agua que llega a México está cayendo sobre regiones indígenas lo cual es decir las partes altas de las cuencas lo cual puede dar a una acción política que ya se dio en Veracruz y es que las comunidades indígenas cierren la llave el agua y el ítem que el agua se utiliza allá abajo como se utiliza para la agricultura moderna el turismo la pesca en las lagunas costeras las ciudades etcétera también hay un panorama ejemplificado por la privatización por parte de las compañías administradoras de las ciudades del agua de las ciudades que es una tendencia en México neoliberal o de las empresas que están buscando su embotellamiento como sabemos no sé ustedes cuántos recordarán que aquí en la Ciudad de México cuando yo era niño tomábamos agua de la llave en Costa Rica se toma agua de la llave en España se toma agua del grifo como la llave y ahora cada vez es más y más y más el agua acotellada no sabemos tampoco cuál será el efecto de tomar agua en plástico espero que no todo esto es una tendencia en este México neoliberal en México S.A. que por cierto ya subieron la última novedad en cuanto a daños a la salud la Coca-Cola y la Pepsi-Cola tienen un colorante que es cancerígeno y ya están ahí hay que ver México México es el país que más consume y me dice mi compañera que ya la retiraron en Estados Unidos pero no en México eso es otro tema para abordar bueno conozco dos ejemplos en torno al agua que me gustaría compartir con ustedes el primero es el caso de la comarca lagunera alrededor del valle de Torreón ahí están las grandes compañías lecheras el primer error que existe es querer producir es decir querer producir leche en el desierto en el desierto en el desierto en la comarca lagunera de Coahuila por lo siguiente generalmente las vacas consumen alfalfa la alfalfa es uno de los cultivos que más gasta agua agua y agua todos los mantos subterráneos de la región están siendo agotados por las compañías la lana por ejemplo a tal punto que están bajando el friático y por lo tanto se está generando contaminación por arsénico entonces hay una gran batalla también de los ambientalistas de Torreón y hay estudios que parecen mostrar la contaminación del arsénico del agua de arsénico en los manantiales que alimentan a la alfalfa que alimentan a la vaca que da leche con arsénico para los mexicanos es un tema fundamental que hay que estar muy pendientes en contraste está el caso del Valle de Tehuacán donde un proyecto llamado agua para siempre quizás ustedes se enteraron este proyecto agua para siempre en el cual me tocó conocer a fondo digamos es otra modalidad en la cual el proyecto ofrece agua a las comunidades a través fíjense ustedes del rescate del conocimiento etnogeológico es decir parecería que las culturas indígenas solamente conocen la parte de la superficie pero no saben tipos de roca saben el movimiento del agua por debajo de la subterránea y esto ha permitido a este proyecto generar represas para acumular agua en una zona también escéptica bueno vamos ahora vamos con el caso de selvas de selvas y bosques si México debe tener ha habido una gran deforestación ha habido una gran transformación de selvas y bosques pero todavía México tiene selvas y bosques pero aquí lo más interesante que también se lo saben ustedes es que México es el segundo país en extensión el manejo comunitario de bosques y selvas en México como ustedes saben la mitad del país está en manos de giles y comunidades y entre 70 y 80% de los bosques y selvas del país están en manos de comunidades por lo tanto el manejo comunitario es fundamental cuando se quiera hablar de buen manejo forestal en el país necesitamos crear una política de manejo forestal comunitario aquí efectivamente tenemos ya excelentes ejemplos de buen manejo en las comunidades en el mapa que ustedes ven está la cobertura por municipio de la principal organización campesina de forestería comunitaria que es la UNOFOC vean ustedes las grandes extensiones especialmente en Quintana Roo Campeche pero también en Durango y en la parte de Tamaulipas y parte también de Nuevo León en la parte de Michoacán y Oaxaca igualmente esto nos da una idea digamos de la extensión que tiene otras organizaciones como la red MOCAF complementan esta misión en la cual el manejo comunitario es importantísimo de tal suerte que cuando hablamos de silbas y bosques necesitamos hablar del papel que juega en las comunidades y de los ejemplos que se han avanzado en los últimos 20-30 años vamos a ver ahora ya casi terminamos el caso de la conservación fíjense ustedes en México tenemos que aceptar que el país tiene el país tiene tiene ha tenido una una política decorosa en cuanto a conservación de la riqueza biológica lo que se llama la biodiversidad en México las últimas cifras nos dicen que hay 171 áreas protegidas con una extensión de 24 millones de hectáreas 80% son terrestres incluyendo los humedales y 20% marinas tenemos muchas áreas protegidas y tenemos también las llamadas UMAS que son unidades de manejo 9000 UMAS con 28 millones de hectáreas si sumamos las dos cifras llegamos a más de 50 millones de hectáreas conservadas o bien manejadas en el país esto habla muy bien digamos de la política conservacionista sin embargo pensamos que en México no se puede separar la naturaleza de la cultura este libro que está aquí digamos de elementos para poder justificar esta afirmación y hasta ahorita siempre se ha visto y se ha repetido una y otra vez que México es uno de los primeros países en su riqueza biológica en número de especies a tal punto que México es el quinto país después de Brasil Indonesia Colombia Australia pero apenas comienza a hablarse de la riqueza cultural de México en términos de número de lenguas México es también el país número 4 después de Nueva Guinea Indonesia y Nigeria en número de lenguas más de 260 lenguas que están ahí si a eso le agregamos lo que les platicé de la domesticación podemos pensar que estamos frente a una perspectiva en la que unimos tres criterios biodiversidad etnodiversidad y agrodiversidad y si ustedes cuando hacemos esto resulta que México es el segundo país más rico es el futurista biocultural y bueno para los que se dedican a estudiar esto se han descubierto muchas cosas la primera por ejemplo los trabajos de Casas y sus alumnos en el Valle de Huacar muestran que es muy importante esto no hay una sola especie de planta que no tenga nombre o uso es decir son cerca de si me acuerdo dos mil quinientos o dos mil especies de plantas todas tienen nombre todas son nombradas por las culturas hay cerca de ocho diez nueve grupos étnicos ahí siempre son nombradas utilizadas o utilizadas en el caso de los mayas lo mismo en el caso de los purépeches lo mismo esto es como un denominador por lo tanto y si el 70 o 80% de los bosques están en manos de las comunidades lo que decimos es que debemos de pasar ahora de la conservación de la biodiversidad a la conservación de lo biocultural y compartir el manejo de las reservas con las comunidades etcétera sería un problema más que yo plantearía de cambio de criterio de ampliación de criterio digamos y para digamos adoptar un criterio más allá de lo meramente biológico bueno hemos revisado hasta ahora vamos a hacer un recuento mientras llega la imagen si ustedes hemos revisado y hemos revisado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos 8 casos y nos quedan solamente por revisar 2 el hogar suficiente que van a ver aquí es muy interesante porque digamos nos lleva a problemáticas muy concretas y muy cercanas y el caso del cambio climático también es importante revisar y voy a terminar con el hogar porque es como más más cercano a todos ustedes todos nos son cambio climático se habla más no sé si todo uno entiende esto del cambio climático pero fundamentalmente se los voy a tratar de explicar rápidamente como nunca antes los seres humanos por nuestra cantidad de población y por el impacto que estamos generando en todo el planeta estamos ya afectando ciclos globales el ciclo del nitrógeno el ciclo del agua el ser humano ya está afectando ciclos en todo el mundo el planeta que parece muy grande en realidad es un espacio muy delicado donde los diferentes procesos de los mares de los bosques de las selvas donde digamos el movimiento de gases de sustancias todo esto hace un sistema muy complejo pero también muy delicado el ser humano ya está impactando procesos globales y en este caso digamos está afectando también ya los procesos de la atmósfera ¿a través de qué? a través de la contaminación generada por la producción de bióxido de carbono durante la quema de los combustibles fósiles del petróleo pero también por la deforestación la deforestación la pérdida de bosques también genera genera también producción de bióxido de carbono que se va para arriba y la acumulación de bióxido de carbono que fue un fenómeno ya que había sido visto desde hace muchísimas décadas por algunos científicos hace que se genere el efecto invernadero como cuando ustedes están en el auto cierran sus ventanillas a las 12 del día con todo el sol y bueno pues se mueren de calor obviamente porque entra la luz del sol pero no sale convertir en calor ya no sale ese es el efecto invernadero entonces el efecto invernadero está provocando cambios en el clima del mundo y crea generalmente calentamiento calentamiento que a su vez generan otros fenómenos por ejemplo el incremento en el número y el poderío de los huracanes especialmente en Asia que se llaman los tifones pero también aquí en el Caribe como sabemos en México Cuba parte de Estados Unidos Centroamérica ¿sí? además de eso el calentamiento está provocando dos cosas anomalías climáticas cosas raras que pasan cada vez más como cambios muy drásticos fenómenos tan fuera de temporada que no entendemos qué pasa pero también está provocando el derretimiento de los glaciares en las montañas el popo catépeto y el distancia igual ya tienen menos nieve en los momentos donde deben tener más nieve y esto pasa en los Andes pasa en los Himalayas pasa en Europa en dos partes ¿sí? entonces esto es la contaminación industrial y la deforestación generalmente provocan este efecto del cambio climático ahora cada país cada país produce o sea aporta en diferente grado gases para provocar este cambio climático entonces los principales contaminadores pues son por supuesto y se vinieron a quienes pues Estados Unidos China Japón los países europeos Rusia y México contribuye con menos del 2% de los gases que provocan este efecto enplanadero sin embargo vean ustedes las cifras de regreso el golpe del cambio climático sobre México es muy fuerte porque está ubicado en una posición digamos especial y se calcula que el 15% del territorio el 68% de la población y el 70% del Producto Britano Bruto se encuentran en México en riesgo de ser afectados por el cambio climático México digamos ha invertido 150 mil millones de pesos en subsidios para los combustibles fósiles provocando que la generación de energía y el transporte sean responsables de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero incluyendo Pemex la Comisión Federal de Electricidad y la industria minera metalúrgica y cementera los efectos expresa que generamos atípicos en México el año pasado tuvimos tres cosas muy importantes sequía inundaciones y heladas me tocó estar en Tlaxcala por ahí de octubre y hubo una helada que no se esperaban los productores y que digamos esto de alguna forma afectó pero aquí lo interesante es digamos que estos fenómenos parecería que no no tienen impacto pero ahí les van las cifras por la sequía del año pasado y el año pasado hay 276 mil productores que están esperando apoyo del gobierno entre agricultores y ganaderos 275 mil en 19 estados esta es la cifra y a vos de ustedes que ahora hay un apoyo del gobierno teóricamente para poder ayudar a esta gente las inundaciones especialmente en Tabasco recuerden ustedes que fuertes tuvieron y las heladas en partes del altiplano pero también México está muy frágil ante la posibilidad de los huracanes y no nos olvidemos también del derretimiento de los glaciares esto en menos de 10 años esto va a ser un problema en todo el mundo solamente en los Himalayas se calcula que van a afectar va a bajar el agua para los principales ríos de China y de India y está calculado la cantidad enorme de gente que va a ser afectada por falta de alimentos y la falta de agua para producir alimentos entonces toda la cadena desde la ecología es mucho esto cadenas integración en ustedes digamos contaminación efecto invernadero cambio climático cambio climático de glaciares glaciares menos agua menos agua para agricultura menos alimentos hambre esto es parte de lo que se teje digamos bueno terminamos con el tema del hogar sustentable y ¿por qué lo pongo? me parece que es el décimo es el medio es muy importante porque y me faltó alimentos ¿no? no mejor primero vamos a ver alimentos lo de alimentos es muy importante porque México se enfrenta a dos problemas la primera que toda la política neoliberal ha estado dirigida a la producción de alimentos para la exportación y en la compra de alimentos especialmente Estados Unidos para el consumo de los mexicanos es el caso de la agricultura de la ganadería y de la pesca los tres casos creo que por ahí yo sí traía algunas imágenes no recuerdo pero bueno bueno no importa el caso es que el caso es que en México se prefiere la dependencia alimentaria a la soberanía alimentaria y esto es importantísimo porque ahorita van a ver este por un lado y el otro problema de la industria de alimentos en México es los modelos en el caso de la agricultura es básicamente el modelo agroindustrial que utiliza pesticidas utiliza petróleo máquinas variedades genéticamente mejoradas etcétera 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 y por lo tanto se necesita se necesita una vigorosa política de reconversión hacia una agricultura ecológica hacia una ganadería intensiva hacia una pesca ecológicamente responsable etcétera etcétera buena parte de las pesquerías están sobreexplotadas como hacía el caso del Golfo de California y lo más importante es que quiero que ustedes vean lo que nos gastamos en importar alimentos de Estados Unidos porque en México se importa maíz frijol sol arroz soya las oleaginosas carne pescado en un país tan rico estamos importando alimentos ¿saben cuánto nos hemos gastado en los últimos dos gobiernos es decir del año 2000 al 2010 los últimos 10 años el país ha gastado se ha gastado 87 mil millones de dólares importando alimentos en vez de que esto sea pagado a los productores mexicanos es otro de los grandes errores de estos gobiernos últimos ¿no? y eso significa yo no puedo creer esta cifra pero así estaba en un texto que me leí el país se gasta dos millones de dólares por hora o sea mientras aquí hablábamos el país se gasta dos millones importando alimentos que podían ser producidos por los mexicanos parte de la gran crisis de este país es justamente el no haber seguido una política de soberanía alimentaria bajo regímenes o modelos de carácter ecológico bueno y termino ahora 5 el tema del hogar para la la búsqueda de nuevos paradigmas el verdadero militante de la ecología comienza su acción consigo mismo y en su hogar en su casa como en la búsqueda de un hogar sustentable ecológico autosuficiente como se llama eso significa que tenemos que unificar nuestros hábitos de todos los días y no porque se nos ocurra un cambio cualquiera sino porque vamos a beneficiarnos y vamos a beneficiar al planeta a través de métodos que son digamos menos dañinos y menos destructivos para el entorno y etcétera por lo menos necesitamos modificación de la fuente energética y utilizar captadores de energía solar para generar energía eléctrica o para el calentamiento del agua si es posible que si es posible pequeñas veletas y con el aire aprovechar para producir aire captar agua de lluvia digamos y además reciclar el agua de manera correcta aprovechando digamos las aguas grises y las aguas negras para generar por ejemplo para alimentar áreas con plantas en fin bobas digamos movidas por energía solar si es posible producción de alimentos hoy en día se pueden generar alimentos claro entre más nada de la casa mejor si se vive en el campo pues no se diga pero aún en un departamento se puede generar a través de la hidroponia a través de los techos verdes en las azoteas se pueden generar alimentos el reciclaje de la basura la creación de composta para justamente alimentar abonar las partes de producción de alimentos la construcción bioclimática el tema de los sanitarios que reciclan que ahorran agua el tema de la cocina en términos de el uso de fuego por ejemplo en el caso del agua hay aparatos bueno hoy en día por ejemplo un calentador solar no sé cuántos ustedes tienen un calentador solar en sus casas pero un calentador solar para cuatro personas viene costando entre cinco mil y ocho mil pesos que si empiezan a hacer cálculos de lo que uno gasta el gas en unos cuantos años está totalmente ya este como se llama cubierto el gasto y hay muchos diseños nuevos que se está generando aquí también una política para generar hogares sustentables sería importantísimo en la que el Estado debería apoyar digamos con subsidio la compra de diseños y tecnologías apropiados para crear hogares sustentables la educación ambiental comienza por el hogar la conciencia planetaria comienza por el hogar y parece que esto es un sueño pero esto en realidad existe ya en el país en muchísimos lugares les voy a dar solamente algunos ejemplos muy concretos el lago de Pascuaro que ustedes quizás conocen el lago de Pascuaro Michoacán el lago de Pascuaro está rodeado por comunidades una de esas comunidades se llama Erongaricuaro está casi enfrente de Pascuaro Erongaricuaro Erongaricuaro siempre ha sido una comunidad mestiza aunque ha recibido siempre gente rara esta fue una colonia de hippies hace como 30 años que llegue ahí y hoy hay unas 40 casas de gente especial digamos que se han dedicado a vivir sin petróleo digamos tratando de vivir sin petróleo con estos hogares ese es el caso de Tierra Amor ahí está ahí les pongo la página para que ustedes entren a ver todo lo que es esto es un ejemplo de una pareja con hijos que prácticamente no tienen ni refrigerador y todo lo hacen tratando de evitar el uso del petróleo y reciclando todo lo que consumen y todo lo que utilizan ellos dan cursos y son parte de una red que tiene ejemplos parecidos entre Tlaxcala y Veracruz en una zona de Jalapa y Córdoba este es un sitio el sitio de Tierra Amor ahí tiene muchos además también están ligados con un movimiento internacional que se llama Transition Towns las ciudades en transición que surgió en Inglaterra y que ahorita tiene cientos de pequeños pueblos y ciudades en todo el mundo en la misma en la misma ticentura parecería un ejemplo aislado ¿no? pequeñito ¿saben cuántos visitantes tiene esta página? dos millones los visitan gente de todo el mundo y porque también tiene texto en inglés y estos ejemplos pequeñísimos ¿no? parecerían sin ninguna relevancia y sin embargo tiene dos millones de visitantes pero no todo es posmoderno y gente de las ciudades europeas sino que también por ejemplo la misión jesuita cuyo proyecto principal es la agroecología y la producción de café orgánico también contempla el hogar sustentable a nivel digamos de las comunidades tradicionales el otro ejemplo que yo conozco es la cooperativa TOSEPA de la Sierra Norte de Puebla otra cooperativa indígena náhuatl de café esa es la principal con cerca de 20.000 socios en su caja de ahorro bueno pues ya tienen 2.500 casas ecológicas construidas y distribuidas entre las familias indígenas de la Sierra Norte de Puebla bueno bueno hicimos un rápido paseo por lo que yo me considero los 10 problemas más importantes ambientales ecológicos del país intenté darles un panorama lo más acabado posible pero digamos entrar al tema demasiado de manera especializada ya no tengo tiempo pero quizás en los preguntas podrá salir y es que frente a todos estos problemas ha habido una gran movilización de las ciudadanías no en general digamos la política en los últimos años expresada a través de la Semarnat que es la Secretaría de Medio Ambiente ha sido una política errática por decirlo menos buena parte de los permisos y los digamos las licencias ambientales para compañías mineras para construcción de nuevos complejos turísticos etc etc ha venido de la Semarnat que no ha tenido una política de defensa de los recursos el caso también de los transgénicos es lo mismo igual que la Secretaría de Agricultura pero lo que sí puedo decir es que en el país hay un vigoroso movimiento de resistencia popular ciudadana especialmente rural y voy a terminar con una imagen para que se den cuenta ustedes de 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 lo que significa esto que hoy aglutina redes nacionales de todo tipo contra contra la minería afectados ambientales de defensa del agua etc etc y que moviliza muchísima gente aunque son todavía proyectos aislados que no adquieren digamos una presencia conjunta de esta nacional voy a terminar con esta imagen para dejarlos reflexionando esto salió en una nota del periódico que dice habitantes de 43 comunidades de la sierra sur y parte de la costa de Oaxaca se oponen a la construcción de la presa paso de la reina que pretende realizar la comisión general de electricidad se adaptaría gravemente a más de 40 comunidades costeñas 17 mil afectados directos y 97 mil indirectos de los pueblos indígenas chatinos y mixtecos y pueblos afromexicanos y mestizos activismo del colectivo oaxaqueño en defensa de la tierra que agrupa al centro de derechos indígenas Flor y Canto la unión de organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca servicios para una educación alternativa centro de derechos humanos a la parroquia de San Pedro Apóstol Barca AC servizio del pueblo Mije y al centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez Asociación Ciudadina Civil esta manifestación tuvo una presencia de 5 mil manifestantes en una región que aquí en México difícilmente la ven y que conjuntó comunidades indígenas activistas ambientalistas iglesia profesor maestro de diferentes lugares en contra de un acto digamos de destrucción ecológica y social como esto el país está lleno de fenómenos de resistencia en diferentes lugares con diferentes causas yo quisiera terminar diciendo que el tema de la ecología es la única vez más importante en México y en el mundo y que la ecología política especialmente está llamada a jugar un papel de adelante en los próximos años agradezco mucho la presencia muchas gracias a Víctor y a ustedes gracias por el diagnóstico y bueno también por las alternativas y los ejemplos de que podemos luchar para que las cosas no se queden en estas condiciones me gustaría abrir una sesión a tres preguntas máximo muy acotadas no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta que hacerle a Víctor antes de que se nos vaya miren que no vive aquí vino expresamente para estar con nosotros buenas noches muchas gracias maestro Toledo hay un tema que a mí me preocupa que es sobre la alimentación o sea hablando de comida chatarra y de Coca-Cola realmente el tema de la alimentación digamos hablando de comida chatarra y Coca-Cola generalmente ecologistas o ambientalistas no tomamos en cuenta en gran medida eso en 2006 se publicó un estudio de la FA acerca de la generación de gases de efecto invernadero que tiene el simple hecho de producir carne carne de todo tipo y que demostraron que contaminaba más en términos reales consumir carne que manejar un auto digamos son estudios que quizá no se difundieron mucho y que en gran medida afectan intereses económicos fuertes estamos hablando de intereses económicos pues del gran capital entonces sí me parece muy interesante todo lo que plantean quizá de alternativas a cómo modificar nuestras casas qué hacer el hogar pero cuántos tenemos acceso a un crédito para ya sí es cada vez más económico pero qué tal digamos plantearnos de pronto cambios de hábitos alimenticios en ese sentido correcto juntamos tres por favor sí vaya gracias 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 bueno más que nada agradecer este planteamiento tan puntual tan problemático y también tan catastrófico pero yo creo que se han hecho en los 30 años que llevamos de sufrir el neoliberalismo este como la responsable y la causante más trascendente de una política depredadora tanto a nivel internacional como a nivel nacional las alternativas de solución también se han estado implementando desde los 60s los 70s los 80s la situación también de la crítica al entreguismo o la tibieza que tienen las instituciones del estado para contener este acto de depredación acabas de mencionar la Semarnat yo me acuerdo de la Sedú en algún momento y cómo se están entregando a grandes pedazos concesiones a compañías internacionales depredadoras y que también a causa de un comercio estamos sujetos a una depredación minera y de acuíferos y todo entonces el planteamiento de las soluciones que no nada más se queda en las organizaciones son encomiables pero de qué manera el movimiento de regeneración nacional morena puede incidir además de un cambio de mentalidad a generar estos procesos de cambio y transformación si haya en su plan y en su programa de trabajo un planteamiento que permita aglutinar en uno solo la lucha contra el neoliberalismo a todos estos movimientos que ahorita se dan de una manera yo creo tanto cuando aislado gracias les pedimos ser muy breves en sus intervenciones para que nos salgan adelante gracias buenas noches estaba la reflexión acerca de pensar globalmente y actuar localmente pero por ejemplo una madre casa que hace composta con sus desechos orgánicos parece que podríamos pensar que está actuando globalmente y pensando localmente también al revés porque tiene una cuestión política muy importante de cómo ha ido avanzando la conciencia desde hace 41 años en que un señor creo que es alemán es una crítica de la ecología política tratando de deslegitimar en su crítica a la ecología política que sale siempre de acuerdo el caso es que ha subido esta conciencia y la podemos ver en el campo y ahora hay en todo el mundo imposibilidad de acceder a esa conciencia por ejemplo en los sindicatos en las ciudades a donde se genera la industria de cualquier tipo ha estado limitada ha sido aplastada mediatizada podemos hablar de esto durante los últimos 50 años cuando empezaban los primeros razonamientos acerca de la contaminación de los automóviles de todas las fábricas de todo esto y no ha podido progresar esa conciencia esa movilización que sigue en el campo y ahora el sábado ya aquí en México con Pablo González Casanova con el sindicato mexicano ya hay un razonamiento respaldado por movilizaciones incesantes durante los últimos 50 años y ya crece esa conciencia y esa movilización muchos estamos ahí en Morena y hay también esa perspectiva de continuar para abrirse espacios de movilización en las ciudades en la industria y todo eso y bueno pues sigue siendo el símbolo de la hoja y el martillo una cuestión histórica muy interesante que habrá que seguir trabajando y movilizándose muchas gracias muchas gracias le voy a dar el micrófono y vi más manos levantadas atrás ahorita hacemos una ronda rapidísima pero me entienden si el tema de los alimentos no es fundamental tiene que ver con lo del consumo responsable quizás faltó ahí lo del hogar faltó también decir no saben que podemos reproducir alimentos sino ser también consumidores responsables yo no sé ustedes que tanto están familiarizados con esto pero ustedes si ustedes digamos acceden a cualquier a cualquier catálogo o cualquier guía de los alimentos sanos y de los no sanos es patético no hay una sola gelatina en cualquier supermercado que mete un colorante de dañino la vainilla que se consume es una vainillina que es cancerígena los refrescos nos vamos así no hay galletas no hay un helado por ejemplo que no tenga un colorante tóxico es decir se requiere digamos mucha información que la gente lo maneje para que el tema de los alimentos digamos sea manejado con responsabilidad y esto lo liga con la intervención última de Reza sobre el papel que deben jugar los habitantes de las ciudades y especialmente el sector trabajador y efectivamente ahí tiene razón los movimientos han sido de carácter rural y en el sector productivo pero el siguiente paso es justamente el tema de los consumidores necesitamos crear como ya parece empieza a suceder en países como Brasil con los nuevos gobiernos hay que comenzar a generar cadenas desde la producción de productos sanos con métodos ecológicos orgánicos que digamos transiten a través de tianguis que ya hay en México cerca de 20.000 en cinco tiaquis orgánicos en varias ciudades o a través de cadenas de productores consumidores y que lleguen efectivamente a los sectores urbanos especialmente a la clase de trabajador sindicatos universidades escuelas tendría que pero es que en esta organización si la ciudadanía no se organiza no podemos avanzar en nada se dice en general cooperativas de consumidores en ciudades como pasa en muchas partes del mundo esto podría dar lugar y aquí lo único con el caso de Morena y esto digamos comienza a permear digamos a la izquierda digamos más convencional en el caso de Morena hemos organizado ya dos eventos el primero tuvo lugar el año pasado el 21 de marzo en Cuenzala Puebla donde logramos reunir a más de 500 participantes con 68 organizaciones de todo el país y en la que invitamos por la tarde a Andrés Manuel López Obrador hace un mes tuvimos el segundo evento en La Paz Baja California Morena Verde organizó un evento con mil participantes en el que también estuvo López Obrador y bueno vamos lentamente tratando de modificar ideas tratando de ampliar criterios digamos ahí está haremos un gran evento el 5 de junio en la que esperamos agotinar a una parte de estos movimientos aquí en Ciudad de México está pendiente el 5 de junio el Día Mundial del Mundial Ambiente y en la que intentaremos buscar el compromiso de los candidatos al presidente de los cuatro presidentes vamos a ver quién es bien y quién nos viene pero efectivamente nos estamos viendo con varios compañeros y colegas en ese sentido en el tema del agua se mencionaba que antes se tomaba agua aquí en Ciudad de México de la llave la realidad la realidad es que en la gran mayoría de zonas de Ciudad de México se puede seguir tomando agua de la llave pero yo creo que la raíz de la cual no tomamos o nos hemos desacostumbrado tomar agua de la llave es una botellita de agua al final del día por metro cúbico el precio de venta termina siendo alrededor de los 10 mil pesos cuando el costo de ese mismo metro cúbico para la botelladora de agua si lo saca de la red del sistema de agua es de 50 pesos si lo saca de un pozo de las CNA es de 17 pesos lo cual quiere decir que las botellitas de agua traen un diferencial del 20 mil por ciento entre el costo de la materia prima y el precio de venta yo creo que no hay negocio más rentable legal más rentable que ese y finalmente nos hemos acostumbrado al marketing que nos lava la cabeza que hay que tomar botellitas y seguimos tomando botellitas en un plástico que sin duda debe tener algún precursor que han seguido gracias el de mí quiero pedirle permiso para una sola nota para la gente un poquito más desde el punto de vista tenemos que parar las contras absurdas del agua en botellas de plástico por dos razones la principal es que estamos haciendo ricos estas compañías pero la segunda es que cada botella de plástico está hecha con una sustancia que se llama eftalato eftalato se está saliendo constantemente hacia el agua y ustedes y yo y todos los que tomamos botellas de plástico lo estamos absorbiendo eftalato se comporta dentro de nosotros como una ocula femenina el estrógeno entonces es peligroso para los niños es peligroso para los hombres para los hombres también ¿cómo la podemos combatir? todos nosotros podemos comprar diferentes clases de filtro para el agua si ustedes compran un filtro para el agua de cualquier precio el mejor es el de cosmos sin inversa que es lo que filtra la coca cola que nos vende el agua al cielo eso es lo que hace la toma de la llave y la filtra a través del filtro o sin inversa pero cualquier filtro le sirve y tomen una botella de agua enseñales la botella de agua que andamos cargando nosotros entonces yo traigo mi botella la llené de mi filtro y no les doy ni un quinto a estas compañías estamos contra ellos y les estamos ayudando a vivir gracias creo que ya no queda ninguna mano levantada bueno la última participación y después hago algunos anuncios muchas gracias quiero entender cuál sería la alternativa viable ecológica y política para resolver el problema de la generación de energía porque precisamente en la última imagen vemos que se construye una presa y hay un rechazo a lo que esta provoca si la energía eléctrica es viable a partir de la generación de la misma por gravedad que es precisamente el fenómeno hidroeléctrico cómo resolvemos entonces esta situación política que se genera cuando se inundan zonas muy grandes en un entorno que va a afectar poblaciones ecología etcétera y si no fuera esta la solución viable ecológica de producir energía eléctrica por gravedad cuál sería porque si no entonces tendremos que esperar a la energía atómica de fusión perdón de fisión porque la actual es la de fusión que estaría en condiciones de mayor viabilidad para no producir los efectos que se produjeron en el caso de Japón por ejemplo cómo se abre esa contradicción ecología política para producir energía limpia si no es energía por gravedad qué es gracias si hace hace como 30 años salió un libro que muchos de ustedes creyeron de Shoemaker que se llamaba Small is Beautiful lo pequeño es hermoso y y ustedes uno de los de los de las tendencias del mundo moderno como lo conocemos es siempre la tendencia a la concentración y a la generación de 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 enormes de gigantescos mecanismos siempre controlados o por el Estado o por las corporaciones ¿no? eh por supuesto que la energía hidroeléctrica este es una energía limpia pero de nuevo la modalidad es lo que está fallando es decir más que generar grandes presas y grandes este plantas de 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 energía eléctrica a través del uso del agua lo que hay que generar es miles de pequeñas de hecho hay hay diseños para generar los pequeños embalses para comunidades para casas es un tema de lo eólico también ya hay un movimiento muy fuerte para evitar un parque eólico en Oaxaca California y otro también y los problemas que han habido acá en la ventosa en Oaxaca es decir las comunidades se oponen a estos proyectos son megaproyectos yo digo que un gobierno digamos que tenga la visión clara debe generar energías limpias como la a través del viento o del agua pero de pequeña escala o de muchas escalas no es bien si tiene que haber grandes parques quizás pero también tiene que haber digamos diseños para el nivel de comunidades el nivel de casa la casa que conocemos aquí de Tlaxcala tiene su veleta y de ahí genera la electricidad para la casa entonces siempre los modelos de digamos de control político en el mundo de hoy están llegados con el control estatal o privado de agua energía servicios ¿se dan cuenta? ¿saben ustedes que ya en México hay una ley que permite que yo le venda energía eléctrica a la Comisión de Electricidad desde mi casa? lo que me sobra yo la puedo generar me van a pagar en vez de que yo le pague la Comisión de Electricidad si todos lo hicieramos esto si se queda un movimiento digamos que se acaba la CFE o se acaba la compañía del agua se podría tener agua todo el tiempo en casa hay un aparatito se los que creo todavía cuesta mucho pero ahí hay que tener innovación tecnológica para generar aparatos baratos hay un aparato que es una especie como de radiador que se pone en la casa que captura toda el agua de la humedad del aire la condensa y sale agua para beber digo ahorita todavía cuesta pero imaginen ustedes que las universidades los tecnológicos generen aparatos para que toda la gente pueda utilizarlos claro esto no se va a hacer como pase con los autos porque están también los intereses los intereses queriendo ganar y ganar más muchas gracias recordé lo que está comentando esto Víctor gracias nada más quería comentarles rápidamente esto de tecnología barata en la universidad de la ciudad de México hay cursos para aprender a hacer estufas solares en casa que también es algo muy barato para ahorrar energía bueno quiero darles las gracias por estar aquí quiero pedirles que nos dejen su correo electrónico estamos haciendo una lista para mandarles cada semana el programa de la siguiente semana y por lo pronto se los recuerdo el martes 20 de la tarde